Aterrizar en un país enemigo es la peor pesadilla. Eso le ocurrió en Israelí que quiso ahorrar un poco de dinero y tiempo camino al lejano oriente. Benimet Bediev, quien voló ayer a la India por Turkish Airlines, se encontró en un aterrizaje de emergencia ni más ni menos que en Teherán, capital de Irán, y estuvo atorado ahí por casi 20 horas. Y quien se imagine que un vuelo con una compañía europea como Lufthansa, British Airways o Air France es más seguro que un vuelo con Turkish, Ethiopian Airlines o Royal Jordanian, por lo menos desde el punto de vista de la ruta del vuelo, se equivoca. La ruta emprendida por Turkish en la cual viajó Bení es la misma que la seguida por las demás compañías. Luego de dejar el continente europeo, el avión vuela por los cielos de Líbano, pasando por Siria, circundando a Irak, atravesando Irán y Afganistán, todos los países enemigos que se encuentran camino al destino final, India y Tailandia. La ruta que no pasa por los cielos de países enemigos es la ruta circundante emprendida por la compañía El Al. Luego de despegar del aeropuerto Ben Gurion, el avión se dirige hacia el sur, al Golfo de Elat. De ahí emprende el camino por encima del Mar Rojo y así toma el camino al oriente a través del océano Indio hasta llegar a su destino. Esto cuesta dos horas extras de viaje y aumenta el precio de 200 a 300 dólares. Y si pese a todo aterrizaron en un país enemigo, es aquí cómo comportarse. Y si hace falta abandonar el avión. Los agentes de viaje no han informado que se hubieran cancelado viajes al lejano oriente debido a la aventura iraní de Beni. Nada detiene a los israelíes.